Junio 2023, mujeres, les aparece a damas de libra la carta de la sota de oro. Se dice que ustedes tendrán ideas brillantes, han nacido para triunfar, tendrás la posibilidad de estudiar rápidamente, tendrás la posibilidad, dama de libra, de que todo aquello que estudies, todo aquello que aprendas, realmente lo puedas asimilar de una forma rápida, de una forma verdaderamente contundente, de una forma realmente trascendental. Dama de libra, realmente cuando estés comiendo podrán llegar ideas brillantes, podrás, dama de libra, realmente evaluar diferentes escenarios de la vida, tomar buenas decisiones. Muchos te podrán aplaudir, pero es que tienes como una sabiduría interna, una sabiduría interior, dama de libra que llega a los cielos para iluminar tu vida, para iluminar, dama de libra, obviamente tu corazón. Y veo en tus manos, dama de libra, así como la sota de oro que ves en pantalla, que es la carta que te sale, sostiene una estrella de oro en su mano. Te veo, dama de libra, realmente con el ave de la paz. Te veo, dama de libra, que tus obras son de bien. Te veo, dama de libra, que tus obras son de bienestar. Te veo, dama de libra, que tus obras pueden trascender en la vida. Así que podrás edificar con calma, con paciencia toda tu obra en la vida y podrás entender, dama de libra, que realmente el sol siempre brillará para ti. Eso significa que podrán ir llegando las herramientas, podrán ir llegando todos esos elementos que te ayuden a construir, todo eso que deseas construir, todo eso que te ayuden a hacer realidad, todo eso que deseas hacer. Y muchos quizás inmediatamente no entiendan la verdad y la honestidad que hay en tu corazón, pero con el paso del tiempo van a ir entendiendo que realmente las cosas, las palabras certeras, las palabras verdaderas y sobre todo el brillo y la buena voluntad de tu corazón emergen para que esa obra que deseas hacer realidad, esa obra que te lleve al triunfo, la puedas hacer. No solamente la puedas imaginar, sino que la puedas hacer una realidad, la puedas llevar a cabo. Damas de Libra en el amor, realmente el romanticismo jugará un papel fundamental, la parte romántica jugará un papel trascendental. Quieres un compromiso eterno, deseas un compromiso que vaya más allá de esta vida y que ese compromiso también parta del saberte escuchar, ese compromiso parta del entender tus ideas, entender tu visión de vida y valorar las acciones positivas que ambos puedan tener el uno al otro para progresar, para elevar el vuelo hacia la dicha y hacia el bienestar que tú sientes, obviamente, Damas de Libra, que mereces para ti en tu vida en junio de 2023. Frase que podrán decirse en el amor, eres la persona que me trae alegría, que siento que estando a tu lado puedo avanzar hacia el triunfo que merezco en mi existencia terrenal. Damas de Libra, esta fue tu línea general, en el amor, tu línea general, en el amor, tu línea general vinculada en el amor y en la vida, espero que hayan sido de tu agrado. Si deseas, Damas de Libra, elementos específicos, elementos tangibles que realmente desees que se te den respuesta, preguntas concretas, obviamente, Damas de Libra, puedes escribirme al Guazán, más 5804169442854. Muchas gracias, muchas bendiciones. Amén.